Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y el presidente de Santos Laguna critica al arbitraje. El presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, criticó abiertamente al arbitraje de la Liga MX tras su victoria 2-0 ante los Bravos de Juárez en la jornada 7 del torneo Grita México Apertura 2021. Acusando inconsistencias en las sanciones de los silbantes y que asegura les han afectado. Mucho tiempo había pasado en silencio su perfil de Twitter, pues desde mayo no había publicado nada hasta este domingo, cuando retomó su actividad para soltar un comentario. Criterios contradictorios cada jornada, inaceptable que el afectado siempre sea el Club Santos, independientemente del resultado, escribió. Hemos sido respetuosos del arbitraje, pero lo padecido resulta alarmante, finalizó el directivo del equipo de la comarca. Cierto es que el encuentro contra los pupilos de Ricardo Tucaferretti no le fue sencillo a su escuadra poder competir para ganar. Pero también lo es que los coahuilenses cortaron una racha de cinco empates consecutivos, por lo que vuelven a dirigir su mirada en pos de subir en la clasificación. Subtitulado por È